¡Hola! ¿Qué tal fanáticos del coleccionismo? Aquí tu amigo Juan, el Lord Pandinero, trayéndote una nueva colección. Hoy día que tenemos amigos, pues tenemos el mejor álbum de Panini del año 2023, hoy por hoy, y Clasic siempre el mejor. Hoy día hablaremos de la Liga Italiana de Fútbol, sí hablaremos del Panini Calcitori 2023, tapadura, con protección de regalo, en la mejor edición que hay, obviamente, del mejor álbum del planeta. Si escuchaste bien, ¿por qué es esto? Pues muchachos, vamos a ver qué hay dentro. Automáticamente ahí tenemos todos los grandes jugadores, desde el Inter, desde el Juventus, desde el Milan, ese Rafael Leao en el medio, entre muchos jugadores, entre tantos que hacen la diferencia en esta gran liga. Muchachos, vamos de frente, comenzamos abriendo ahí el álbum. Vamos ahí, que tenemos la clásica Bienvenida del Calcitoro 23, 22-23, obviamente. Pasamos rápidamente y ya comienza a ser muy diferente a las plateadas. Miren esas plateadas que ven a la mano derecha de los trofeos de la Liga Italiana de Fútbol, la Serie A, Serie B, Serie C, entre tantos títulos de la Copa Italiana también. También al costado pues tienen, pues obviamente, o las holográficas que hay ahí, las que están muy de moda en la gran mayoría de Paninis y obviamente una leyenda ahí adelante. Comencemos muchachos, de frente, veamos rápidamente qué más hay, aparte de dicen de las cajas, las promociones que hay, lo que siempre viene, también te viene un código a que puedes cambiar unos puntos online, hacer tu versión online también. Este álbum te permite hacer todo y comencemos de frente, la Atalanta. Pues miren la plateada del escudo de Atalanta que se ve espectacular, un relieve 3D impresionante, me encanta eso. Aparte de los stickers, pues no, es en borde negro que han salido pues en muchas colecciones ahora con esto de las paralelas, las volaron del parque una vez más y escogió muy bien Panini con el borde negro y ahí con la descripción de los jugadores y todo, ¿no? Bueno, se ve espectacular, sigamos ahí en la parte ahí como jugador élite, tenemos a Duván Zapata, también tenemos una parte donde dice nueva firma, también tenemos a la escuadra, pero ya no está en un sticker completo, debió estar ahí, pero ya no está ahí y la camiseta titular del equipo, ¿no? A la mano derecha. O sea, sigamos rápidamente muchachos con el Boloña, otra vez más gran información en lo que son los equipos y los jugadores de este gran torneo italiano que siempre da mucho que hablar, obviamente acá pasamos súper, súper rápido y si ven hay que agarrarlo despacito para no marcar lo que es el álbum, el papel es muy satinado y te recomiendo que lo hagas con toda la paciencia porque va a quedar marcas de las huellas, los fingerprints. Y bueno, pues qué más tenemos ahí en nueva firma, obviamente, rápidamente, ahí las diferentes clases de camisetas, también tenemos a otro equipo, cremos en ese, una vez más, hay buenos y malos equipos en Italia. No digo que todos sean malos, pero bueno, ahí hay unos que media tabla para abajo, ¿no? Y este es uno de esos, pues rápidamente vamos a tener que pasar. Ahí en esto sí vamos a entrenar de el entrenador que está a la mano derecha aquí. Si lo ven ahí, salen los entrenadores. Y obviamente al medio también sale lo que es la escuadra, lo que representa la escuadra de Cremonese aquí. Muchachos, una vez más, de lejos, este álbum, pues es espectacular en poli, otro gran equipo italiano, pero ahí la gran mayoría han salido con esos stickers y las camisetas, los ángulos, el background de la foto es espectacular también. Bien, gran iluminación, bien hechos, se nota que este es el país de procedencia. Si ustedes han visto, a veces he hecho, no, si he hecho un video de probablemente la peor edición de un álbum Panini y comparado a este, pues este es el mejor en todo sentido, pues esa edición debió lucir, aunque sea muy parecida a la de aquí, ¿no? De frente, de frente, cambiando, tenemos al Fiorentina de Italia, un gran, gran equipo, una vez más, con esa camiseta, siempre, siempre representando ahí la Fiore, la Fiore, el color de la viola, está bien, jugador élite, Nico González, representando ahí, hay una parte adicional, Panini, Piu, Amata, también como el jugador adicional, que no es el élite, sino el adicional que está al lado derecho, ¿no? Sigamos rápidamente a Hellas, entre tantos no vamos a hablar mucho de jugadores acá, porque obviamente hay equipos que sí hay mucho de qué hablar y otros tal vez no, ¿no? Como el de acá, tiene un airecito, por los bordes amarillos sí, en la camiseta azul, la de Boca Juniors, pero no tienen el mismo patrocinador ni el diseño del Inter, y el Inter, pues ha sido una gran, gran sorpresa de la mano de Seco, de Lautaro, de Lukaku, un gran equipo, llegando a la final de la Champions, que se viene, se viene, muchachos, representando a un equipo de Italia, llegaron dos, obviamente, rápidamente a lo que es semifinales, voy a hablar más del otro gran equipo, pero ahí ves la plateada especial élite de Lukaku, que le quedó muy bien, Lautaro como gran jugador ahí, y la nueva firma, rápidamente a lo que es un gran equipo italiano, sí, señores, tenemos a Juventus, la bella señora, y ahí, pues tenemos a Duzán, automáticamente voy a hablar de él, Di María también, entre tantos jugadores, a Paredes, Leandro Paredes, entre tantos muchachos, ¿dónde está? Chesa, Federico Chesa, también un gran jugador italiano, y sí, no me voy a olvidar, pues, mi estimado, ahí está Duzán, Di María, Pogba, que está al medio ahí, tremendo, tremendo equipo, no sé cómo le fue, muchachos, pero no le fue muy bien, pero bueno, estamos, ¿no? Lazio, buen, buen equipo, una vez más, inmóviles, siendo presente ahí, lo que le falta a Italia, ¿no? Uno, lo que es ataque, le falta mucho ataque a Italia, tienen mucha escasez de delanteros, en estos equipos y nacionalidades, ¿no? Rápidamente, el Bianco Celeste, ahí está, tremendo, tremendo equipo, rápidamente vamos a pasar, Lece, si no me equivoco, es un equipo que ascendió a primera división, bueno, pues, no hay mucho de qué hablar de este equipo, pues, bueno, los stickers sí le quedan muy bien, la camiseta, el fondo, hasta el logotipo, es espectacular, bueno, además de esas plateadas élite están que rompen, están muy bien, valen mucho, mucho la pena, y todo es la camiseta, creo que en la camiseta sí debieron hacer la versión plateada, para que quede mucho, mucho mejor, y acá tenemos al Milan, que el año pasado, obviamente, salió campeón, y llegaron a las semifinales de la Champions League, muy bien con el Milan, a ver qué tenemos ahí, a tantos jugadores, Rafael Leao también, tenemos a Zlatan, Oliver Giroux, entre tanto, gran jugador de fútbol, en un gran, gran equipo, muchachos, siempre hay que parar en el Milan, mucha jerarquía, en la nueva firma, en Charles, también firmando ahí, aquí tenemos a Teo Fernández, ese Teo Fernández, la camiseta espectacular, me encantó la camiseta en Milan, se ve muy, muy bien, Monza, otro gran, gran equipo de Italia, y obviamente vamos a pasar rápido, ¿no?, porque no hay mucho de qué hablar de estos, de estos equipos, no hay ningún jugador resaltante ahí, y sí, el Napoli, le ponemos una pausa al fútbol, a lo que es el campeón del 2023, con un gran, gran equipo, que no era campeón desde que fue el Diego, campeón del Calcio, ¿no?, tremendo, tremendo equipo, mis respetos a este gran equipo italiano de fútbol, entre tantos, ¿no?, a ese Víctor O100, ese Víctor O100, poniendo mucho ritmo, y si te das cuenta que le falta una, el P13, va a haber uno que otro que le falta un sticker, pues ya hablaré al final, en la parte de, ya le explicaré un poco más adelante, el Roma, un gran, gran equipo, que tenemos Velotti, ese Velotti, a Dybala también, entre tantos, ¿no?, un gran equipo italiano, la Roma siempre la rompe, ¿no? Sigamos pasando por ahí, que tenemos el Élite, a Lorenzo Pellegrini, gran jugador, le va muy bien, sigamos ahí, que tenemos a Salernitani, Salernitani, Salernitana, yeah, perdonen ahí muchachos, pero lo veo de un ángulo, no lo veo muy recto, estoy, jeje, de ahí me salió el nombre por ahí, no me van a crucificar por eso, pero ahí estamos, ¿no?, así le dicen, el Granata, tiene, si ves el jugador, este, amado por Panini, ahí tiene su sticker, grandazo, tamaño, mediano, como para ponerlo en un marco, entre tantos, ¿no?, Sampdoria, ahí está el Sampdoria, tremendo, tremendo equipo, obviamente, me encanta el diseño, y aparte también vamos a ver a qué juega este equipo, ahí ves más o menos el planteamiento táctico, a la mano derecha, inferior, de lo que es el equipo, rápidamente, pues, obviamente, como el jugador Élite, la nueva firma, el técnico, y las camisetas también, ¿no? Ahí tenemos a otro equipo, en South Solo, este, un gran, gran equipo, obviamente, vistiendo verde, fondo verde, bueno, ahí hacen sus cosas mis amigos de Panini, obviamente, tratando de innovar cada diseño, cada ejemplar que sacan, ¿no?, rápidamente ahí, pasamos rápido, la misma, siento que esta versión tal vez ha sido un poco más simple de la anterior, porque automáticamente no veo unas que otras cosas de los jugadores, de los films, no he visto hasta ahorita, Spezia, otro equipo que parece que subió a Primera División, camiseta blanca, camiseta blanca, logotipo espectacular, si te encanta esas cosas, pues, guárdala ahí, siempre, siempre hay coleccionistas, ¿no?, que buscan eso. Rápidamente, ahí también los resultados del campeonato y de cómo van las cosas. Ahí tenemos al Torino, ese Torino, ahí tenemos Ricardo Rodríguez, también, gran jugador suizo, que tenemos ahí a uno que otro, bueno, no, están buenos los stickers, una vez más, están muy bien diseñados y vale la pena tener estas clases de equipos ahora, hoy por hoy, ¿no? El Udinese, tenemos ahí el Udinese, ¿qué más?, ¿qué más?, hay un poquito de información adicional en italiano de lo que es en la parte izquierda inferior, si ves ahí, ¿no? Rápidamente sigamos ahí, el Bianconeri, así le dicen ahí, y está en la parte donde son los EA Sports Player of the Month, que debemos ser los jugadores del mes, obviamente, falta esta parte que va a salir en junio, muchachos, el último update de esta gran colección, obviamente, son cuatro updates y llaman tres, obviamente, ni estamos en, ni estamos en junio aún, pero falta, y ya, falta muy poco para que salga y se complete, una vez más, este álbum es súper difícil de llenar, ¿por qué? porque tiene updates hasta ahorita mismo, ¿no? Tenemos el Calcio Mercato, le llaman el upgrade, que salió una caja adicional, que obviamente que está al inicio de la foto, en el, en el, ahí, representando el video, y acá tenemos los nuevos jugadores que van a estar en las diferentes escuadras, incluyendo técnicos y jugadores, ahí veo el Memo Choa también, ese Memo Choa entró en el, en el Mercanato, en el Mercanato, así le dicen, ¿no? Si no me equivoco, son los 48 stickers que vienen ahí, de jugadores, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un poquito más de publicidad, de lo que se viene en las colecciones de Panini, si entramos a la serie, a Femenina de Fútbol, a que se integra lo que es el calcio de este álbum, y obviamente están más que todo las escuadras de diferentes equipos, obviamente, lamentablemente fueron dos páginas esperadas más, pero bueno, así es, sigamos ahí, testamos a la serie B, el Ascoli, Buddy, y lo bueno de estos stickers, a hoy por hoy, que pues, lo han hecho, pues, de la manera que pega solo el sticker ahí, no tienes que ponerle, sepa, porque vienen, antes venían como en cuatro, ¿no? Acá lo divides en cuatro, y tienes que pagar uno por uno, y eso demora una eternidad, el Caclary, ahí tenemos al peruano, Gianluca, la Padula, como sé, soy peruano y tengo que, obviamente, resaltar eso, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Bueno, ese update sí sirvió mucho, ¿no? Y aparte, pues, los escudos se ven muy bien, son, esos son los nuevos y modernos clases de, plateadas de escudos que han salido, que lo están rompiendo en la gran mayoría de impresiones de Panini, ¿no? Ahí pasamos rápido en lo que es la Liga B, una vez más, no hay mucho que decir, los jugadores están muy diminutos, todo lo que te pueden traer en una página, así que no hay que pedir mucho, hay entre tantos grandes equipos de Moderna, Modena, Palermo, en la rosadita del Palermo, entre tantos, muchachos, hay que pasar, ahí está el Parma, hay que pasarlo rápido para llegar hasta, porque acá hay de todo, ¿no? en este álbum hay de todo, hay un montón de páginas y lo bueno es que te las mostramos todas acá, muchachos, y ya sabes, es mucho corazón tener todas estas colecciones para que tú lo veas y lo puedas coleccionar por ti mismo, ese es el, ese es el gran propósito de este canal, a que tú mismo puedas llegar a armar tu propia colección o serie o álbum, ¿no? Ahí estamos en la serie C, pues tenemos puros escudos de la serie C, se ven espectaculares y te encanta eso, tenemos la serie de solo información y sí, llegamos a la parte final ya casi, casi, el resto son más que todos estadísticas de la parte final, tomar la foto de una imagen y ahí hay una que otra información que más puedes usar y obviamente la información del álbum que puedes entrar ahí. gran parte del final me vacila, me gusta, esta parte del final se ve muy bien, el famoso sticker de Panini haciendo un Caesar Cake para muchos de ustedes, pues llegando a la parte final de este álbum y obviamente del mejor álbum del año de Panini y al Calchitori 2023. Bueno muchachos, gracias por su apoyo, gracias por seguirnos en el canal, suscribirte, apoyar, difundir los videos que es el máximo deseo del canal de Lord Paninero. Mis Panineros, no se olviden de suscribirse al canal y nos vemos la próxima.